Bueno queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al general de división retirado, veterano de guerra en Malvinas, Carlos Quevedo. ¿Cómo estás Carlos? Te doy la bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme. Sinceramente, muchas gracias, es un placer entrevistarte, más que nada yo como un joven de 32 años, que obviamente para la época de Malvinas no había nacido, y de haber conocido la actuación del grupo de artillería Retransportado 4, para mí es un placer poder intercambiar estas palabras con vos, así que gracias nuevamente. Y para ir empezando me gustaría conocerte un poco desde el principio y me gustaría preguntarte ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de militar de artillero? Nací en la capital federal, pero a los 40 días me llevaban a la provincia de Mendoza, de donde eran oriundo mi madre y mi padre, y todas las familias de ellos. Estudié, empecé la primaria en general al ver Mendoza, y en cuarto grado me mandaron a estudiar a la ciudad de Mendoza. Ahora quiero recordar por qué y no entiendo. Pensaban que la educación en la ciudad de Mendoza era mejor. Terminé en la escuela de San Buenaventura, un oscuro muy bueno, son franciscanos. Intenté ingresar al liceo y cuando terminó la revisión médica me dijeron que mi índice de PINED no era suficiente para ser militar, que era muy delgado. Me voy al lugar, está mi tío, mi padre, mi familia, y me dice mi tío, ¿no querés ir a estudiar a Buenos Aires? Lo que dispongas papi, yo no tengo problema. Así fue que partimos para Buenos Aires a principios del año 1951. Mi tío vivía en Aedo, mi padre me llevó a conocer la capital, que está a 20 kilómetros de 11, Aedo. Desembocamos en la calle Florida, caminaba por Florida, me indicaba todo lo necesario. Y después de haber recorrido un rato largo, me dice, bueno, en Florida, y me dice, ahora sos un hombre grande y podés volver solo. ¿Tenés plata? Sí, papi. Bueno, volví solo cuando tengas ganas. Y así fue como, después de pegarme una vuelta más, tomé de vuelta el subterráneo, 11, Aedo. Bien, y ahí... Cuando le digo a mi tío, quiero entrar al colegio militar, le digo, ¿vos sabés lo que es el militar? No, tengo idea propia de mi edad. Me sentó y me dice, lo que es esto, esto, esto y esto. Pensalo y resolvélo. Lo pensé, lo resolví, fui a la Academia de Marques, que preparaba ingresos al colegio militar, conocí varios compañeros y amigos ahí, y a principios de 54 ingresé al colegio militar de la Nación, y me recibí en el año 1957. Y estaban por elegir Armas, el primer año, y con un compañero de promoción que es de caballería, me decía, vení, vamos, a mí me gusta mucho el caballo. Y a mis hijos han salido dos jugadores de polista, y mi hija, en la cual estoy en la casa de ella, es una, no digo enloquecida, pero una vehemente admiradora de los caballos. Pero yo ya tenía pensado ser artilleros, y el destino fue que fuimos artilleros. Y casualmente, los dos que discutíamos por sí y por no, los dos somos generales de tirados. El de caballería y yo de artillería. ¿Y qué promoción son ustedes? 87. Regresamos en diciembre del 57. Bien, bien. Una vez que te egresás como subteniente de artillería, ¿tu primer destino cuál fue? Bueno, llegó el momento de elegir este arma, y ya nos habían adelantado la cantidad de vacantes para cada lado. Escuela de artillería, cuatro vacantes, como yo era el sexto, dije, ay, no entro para la escuela de artillería. Había decidido ir a Ospallata, por estar el grupo de artillería ocho, muy próximo a la ciudad de Mendoza. Pero llega el número seis, y habían tres bajantes en la escuela de artillería, y es el momento decisivo en que decido, no, escuela de artillería. Así fue como decidí ir a la escuela de artillería, y creo que fue mi primer acierto, porque la escuela de artillería en esa época, y lo sigue siendo, por supuesto, una gran escuela, con 115 oficiales, 250 suboficiales, y 1.500 soldados. Donde, en primeros años, y parece que me descubrieron que tenía algunas cualidades, me mandaron a reemplazar al director en las vacaciones, siendo subtenientes, éramos 17 subtenientes. Sí. Ni me di cuenta por qué me habían designado a mí, no pensé, con el tiempo me he dado cuenta que debían haber visto algo positivo. Y en los dos últimos años, 61 y 62, fui instructor del curso de aspirante oficial de reserva, con quien tengo el gusto, los he juntado con los años, una promoción primero, otra promoción después. Y con el tiempo, cuando llegué, con el grado general, a Córdoba lo junté a los dos, y hoy nos juntamos cada tres meses, y disfrutamos de nuestra linda amistad. Después de tanto tiempo. Es lindo cuando se forma esa camadería. Así es. ¿Y la escuela de artillería en dónde tiene asiento? La escuela de artillería en esa época tenía asiento en Córdoba, camino a la calera, 8 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Sí. ¿Y ahora sigue estando allá? Está en lo que era la escuela de suboficiales, en Campo de Mayo. Que se han juntado todas las escuelas, y están bajo un comando, en lo que era la bíblica escuela de aspirantes de suboficial. Las Argento Cabral, sí. Exactamente. Bien. ¿Qué pasó? Todo a Campo de Mayo unido, está bien, perfecto. Sí. Ya, adentrándonos un poquito en lo que fue en 1982, mejor dicho, ¿cuándo llegaste al grupo de artillería en el transportado 4? El 17 de enero del 58. Hasta diciembre del 64, 63. Sí. Me salió el pase al Colegio Militar de la Nación, que fue un... Tuve dos muy lindos destinos. Sí. Pasé 10 años sumamente feliz y contento, porque eran dos unidades privilegiadas, distinguidas en todo el ejército. Bueno, se considera como un privilegio, estar en el Colegio Militar de la Nación, y este privilegio me lo otorgó mi desempeño, porque nadie puede pedir y elegir como destino el Colegio Militar de la Nación. Sino que te eligen. Te eligen, así es. Y me imagino que en el Colegio Militar fuiste instructor de los cadetes aspirantes. Fui instructor de primer año, sí. Y los dos últimos años de cuarto. Ah, bien. Tengo una muy íntima relación, porque es de lógico, hay muchas oportunidades que nos reunimos. Casualmente, hace dos meses más o menos, me invitaron con sus respectivas familias a un asado aquí en la capital federal. Qué lindo. O sea que sí, mal lo entendí. ¿Cuántas veces estuviste vos en el aero transportado, cuatro en Córdoba? Seis años. Ah, bien. Y cuatro en el Colegio Militar. Y cuatro en el Colegio Militar. Perfecto. Bien. Bien. Dos momentos muy lindos también. Teníamos un jefe muy emprendedor que en una oportunidad dijo va a ser una dura realidad uno. Solamente oficiales y un suboficial que conocía la zona. Sí. Hicimos todas las actividades desde la ruta que va a Chile hasta Plaza de Mura, 4.600 metros de altura. Y cuando estábamos allá cenando, estábamos muy cerca del camino a la Concagua, empezamos a decir al Ministerio de Economía porque ya estamos acá, hagamos una escalada hasta la Concagua. Bueno, después de ida y venida decidimos y al día siguiente partimos en Mula hasta la base de la Concagua que es donde están los refugios y son las últimas para llegar a la cumbre que se hace que es una parte de canto rodado. Es decir, que sin esperarlo llegamos a la base de la Concagua. Fue una experiencia muy linda también. Y al día siguiente regresábamos y ordena el 30 coronel. Nadie monta hasta que yo no monte. Nadie montaba. A los 10 kilómetros la mula pesaba mucho y él tiene la desgracia que se le mueve la mula. Entonces, no pudo montar. Y como no pudo montar, él tuvo que estar todo a pie. A pie. 36 kilómetros hasta ¿cómo se llama la localidad? La compañía de ingenieros de montaña 8, ahí está. ¿Paseta, no? No, a unos 10 kilómetros de... Ya me cuesta mucho los apellidos, los lugares, lo estoy viendo pero me cuesta. Sí. El mes que viene cumplo 88 años, 86 años. Así que ya. Te entiendo, no, no, pero está muy bien. Y son todos recuerdos que se le vienen a la mente. Sí. Bueno, de ahí, de... Ah, dos años en los Pallatas. Sí. Hicimos el mismo camino, después hizo otro ejercicio el jefe del grupo y nos llevó desde donde partió San Martín, que partió de las cuchillas de San Martín en San Juan. Y el camino que va a ser de la ciudad de Mendoza y pasa por Upayata por Paso de Rosández fue a Orden General O'Hiri. Nosotros hicimos por donde fue San Martín e hicimos el recorrido de San Martín hasta el límite con Chile y de paso recorrimos unos cuantos pasos en proximidad del río Los Patos. Bien, o sea, se puede decir que la verdad que tuvo muy buenos destinos y muy buenos ejercicios también. Bueno, es muy temprano para decirlo pero te puedo decir que ahora para decirlo a la edad de la edad pero después por mis años de servicio me considero que he sido muy feliz en mi carrera militar. bien es bueno remarcarlo bien ahora sí decime dos años volví al otro portado cuatro ascendiendo ahí a capitán estuve tres años en el grupo sí al tercer año la escuela de guerra tres años en la escuela de guerra volví otra vez al grupo de transportado cuatro en ese cuartel en el principio la escuela de la hertería después el grupo de transportado cuatro estuvo destinado en todos los grados subteniente teniente hasta hasta que fui jefe del grupo de transportado cuatro con el cual tuve el honor de embarcar a Marlina o sea que se puede decir que es tu segunda casa que qué como es como tu segunda casa efectivamente bien efectivamente y en qué profundo sí bueno y después que regresamos de Marlina cuando me estaba por ir que nos elevaban le digo a mi segundo jefe que tenemos que buscar para juntarnos todos los años así fue que yo me fui sugerí el día el botismo de fuego pero los que quedan acá que resuelven dos años en el estado mayor y ahí fui dos años a Alemania y cuando volví fui director de la escuela de la hertería pero ya no hemos hablado de Marlina bien no bueno pero es una manera de culminar la carrera no terminó la carrera todavía ah no ah fue la suerte como la suerte que mi penúltimo penúltimo destino fue el de los que fue mi primer destino y yo que terminara ahí pero me mandaron como último destino a Campo de Mayo como comando militar llega el primero de abril y nos siguen a todos los jefes ¿qué pasa? no sé qué pasó ¿no me escuchás? estoy escuchando bien bueno a todos jefes de elemento brigar porque a las 22 horas regresaba el comandante de una reunión en el estado mayor general del ejército a las 22 horas regresó el general general de torres comandante en su momento sí los saludos y cargó una muy buena noticia está en desarrollo la operación Rosario para recuperar a Brasil a Malvinas pero ese fue el momento en que nos enteramos de no habíamos conocido ninguno de los preparativos previos a Malvinas fue el primer momento nos quedamos ahí como hasta cerca de las 12 de la noche y nos fuimos con mi segundo jefe en mi despacho a escuchar las noticias y vimos toda esa noche lo que transmitían los medios de comunicación de que se había recuperado Malvinas en la bandera y se iniciaba el periodo de ya reacción de las Malvinas pero hasta ese entonces ustedes no tenían ninguna orden de movilización ni nada no al día siguiente nos citan los jefes de unidades y el comandante de la brigada dice la brigada otra portada cuatro va a formar una fuerza de tarea constituida por tres equipos de combate cada equipo de combate lo va a constituir las tres unidades básicas que tiene la la brigada que era el regimiento de infantería al cárcel el regimiento catorce y el grupo artillería cuatro sí éramos muy contento de que mi unidad fuera Malvinas pero yo quedaba excluido es decir iban en total 120 hombres ahora están en Chanampa pasan los días digamos constantemente escuchando todo lo que pasaba con Malvinas sí y el día 23 no 22 de abril a las 22 y 15 me llama por teléfono que me debía ir a ver el comandante del tercer cuerpo de ejército que era Guañabén Pérelo entro me recibe cruzamos las primeras palabras para presentar Brigada General Fernández Torres y el comandante con el teniente coronel debe preparar su unidad con partida de transportado cuatro al completo con un total de 18 piezas el menor número de personal constituye usted el rol de combate seis vehículos livianos quedan seis jeeps a 18 y 70 toneladas de munición cruzamos a las 12 y cuarto la ruta nos ponemos a trabajar ah perdón que esa noche me iban a llamar del comando de fuerza aérea para decirme cuándo y dónde iban a estar los aviones que nos iban a transportar a Malvin a las dos y media de la mañana tres de la mañana nos llaman y dicen que debemos estar en el aeropuerto de Paca Blanca en Córdoba para ser transportados de Córdoba a Comodoro Rivadavia por modo aéreo habían dos aviones que cada dupla de aviones tuvo que realizar tres viajes para llevar la totalidad del grupo a Comodoro Rivadavia yo fui en el segundo vuelo y al día siguiente el domingo 24 embarcamos alrededor de las 19 horas la mayoría del personal porque el material ya había marchado apenas llegó a Puerto Montt por ser transportado por modo marítimo llegamos a a Malvinas en la madrugada del 25 sí pero mi avión estaba por aterrizar y el piloto nos dice señores este avión no va a aterrizar en el aeropuerto del puerto argentino vamos a regresar a Comodoro Rivadavia por torre un fuerte viento cruzado que impide nuestro aterrizaje regresamos a Comodoro Rivadavia me encuentro con el capitán Perantone quien me llegó a usted que estaba a cargo de lo que había quedado y me comunica de que el modo marítimo se había suspendido y había que preparar para ir por modo aéreo reúne todo el personal de materiales en Comodoro Rivadavia y termina llegando yo termino llegando a esta noche partimos como a 2 de la mañana de Comodoro Rivadavia y llegué a Puerto Argentino alrededor de las 4 4 y media de la mañana ¿qué sintió en ese momento al poner pie en Malvinas? ¿qué sentí? sí la profunda satisfacción de tener a mis hombres para combatir y defender la querida Pat bien me alojé en uno en un hangar que había varios hombres allí alojados armo mi equipo para dormir me acuesto a las 4 y media de la mañana y nos separaba una una pared de vidrio con madera a mi derecha a la media hora alerta roja significa que posible ataque aéreo o marítimo sí un compañero de promoción con él en el DIN que habíamos estado destinado juntos en el colegio militar el jefe 25 este bueno los saludos propios del encuentro y la el lugar donde estábamos sí a la mañana siguiente me me levanto y me voy porque yo iba agregado a la brigada de infantería 3 a orden en general yo por los apellidos soy la muerte parada parada exactamente parada le doy las novedades le digo que mi unidad va a terminar de llegar a este fórmulo aéreo sí me me va a ir destinado a la gran malvina con dos baterías en hallward y uno y una batería en bahía fox gran sorpresa porque yo digo usted dispone no le dije nada pero veía que la guerra iba a ser en puerto argentino en terminada la reunión y le pregunto le pido autorización a mi general para tener toda mi unidad unos dos kilómetros alejarme del puerto argentino porque en ese momento estaba desembarcando una gran cantidad de gente y yo estaba como peligroso quedarse ahí en un principio me dice que no pero afortunadamente un compañero le dice escuchalo el teniente tiene razón me mire y me dice un minuto mirándome me dice autorizado me retiro de puerto argentino dos kilómetros eso fue el 28 a los dos días fue el primero de mayo el primer un bar de donde fue en el aeropuerto de puerto argentino exactamente la suerte de pegarle en ese aspecto sí porque si no hubiesen estaban todas las municiones en el aeropuerto sí la munición todavía no había llegado estaba empezando pero estaba todo el personal no no había terminado de llegar eso fue el primer día que llegué este bueno nos vamos a dos kilómetros al oeste de puerto argentino sí y ahí permaneciamos esperando a que nos transportaran a la gran marvinia pero debía quedar un oficial en el aeropuerto en el aeropuerto puerto argentino con dos suboficiales y el material para hacer mediciones topográficas y hacer el reconocimiento donde le designaran en los lugares que tenía que anteriormente ellos embarcan nos seguimos esperando sí y pasa todo el mes de abril empieza el primero de mayo con el primer bombardeo conjuga la acción de la fuerza aérea y los primeros disparos de la fragata sí el día anterior me habían ordenado llevar una batería a reforzar a ponerla a orden de la defensa de puerto argentino que era el regimiento 4 de infantería ahora es el teniente con el Soria infante compañero de promoción miña también cuando volvía vi a honor 15-20 kilómetros de la costa sur dos embarcaciones que fueron cuando empezó el cañón el bombardeo en puerto argentino ellos lo complementaron con los primeros disparos de las fragatas sobre puerto argentino pero nosotamos alejados dos kilómetros es decir que no nos pasó nada así hasta que el día 4 me llama el comandante de la agrupación ejército argentino general Joffre usted va a ir agregado al grupo ardea del teniente con el balsa pero busca una posición hacia el oeste después que termine la población de puerto argentino elige la posición que ustedes así es me voy para allá en esa dirección y elige una posición a la altura de Saperhill Saperhill es una altura porque la topografía era plana a ras de la ruta pero a unos 500 metros hacia el este algunas alturas que no pasaban los 30 metros pero que cuando llegue el momento de contar lo que aportaron esas alturas empezamos el traslado de donde estábamos antes de haber atravesado la ciudad de puerto argentino y el día este 8 de abril ya estábamos instalados con todo el personal y material en la posición que iba a ser la última y definitiva posición y estábamos por ya hayan armado carpas y cae sobre nosotros una bengala muy grande que tardó media hora en caer durante ese lapso nos bombardearon permanentemente no sé cuántas fragatas pero pensamos que posiblemente esa bengala que había tirado un helicóptero a gran altura era para que sacaran las coordenadas las fragatas de donde estábamos nosotros o sea que ya estaban viendo ese movimiento no pedíamos ese movimiento pedíamos únicamente la exploración de los proyectiles que eran una asociación de uno dos tres cuatro uno detrás de otro hasta 18 para eso y empezaban otra vez se complementaban con la otra fragata yo ignorante de la munición que utilizaba la armada inglesa digo que no tiren con proyectil al aire con explosión en el aire porque es mucho más peligroso sobre todo como estábamos concentrados en un perímetro de 300 metros 300 por 300 hice una promesa que si no tiraban a tiempo no dormía esa noche cuando terminó de tirar que fue alrededor de la una de la mañana bajaron las carpas y estaban las carpas gran parte agujeradas por las esquirlas que al explotar en tierra habían perforado pero nosotros nos habíamos refugiado en unas alturas muy particulares que son como unas piedras quebradas son muy difíciles definir hay que verlas pero no las tengo acá para mostrar ahí nos refugiamos no nos pasó nada a nadie cuando bajaron se encontraron con algunas perforaciones de carpas pero pudieron descansar y ahí empezó la preparación de la de la posición de fuego apuntando hacia el oeste y o hacia el norte o hacia el norte que fue en definitiva la zona en que se produjo el ataque inglés teniendo por delante nosotros a unos tres kilómetros quizás cuatro las alturas dos hermanas donde terminó estando la posición las avanzadas de combates hacia el oeste y hacia el norte el regimiento de infantería siete de infantería que tiene su origen su asiento en la plata con el monte london no exactamente dentro de ese espacio está el monte london y en esa una pregunta Carlos en esa posición que ustedes estaban armando que estaban las tres baterías de tiro y el CDT que ustedes le llaman el centro director de tiro el centro de tiro funcionaba en el puesto de comando y de ahí salían las órdenes para las baterías que estaban en posición para que ellos hicieran los disparos el día 10 de 10 de abril no 10 de mayo 10 de mayo yo tenía cubriendo la posición de fuego en todo su perímetro 13 puestos de perdón antes de 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 lo que voy a hablar enseguida sí este por reglamento la artillería debe enterar un poco su posición darle seguridad darle protección a la munición y protección a los soldados a los integrantes de cada pieza que es un suboficial jefe de pieza y seis soldados sirvientes que esos quedan a orden del oficial de batería que es quien dirige el tiro durante el tumbarse este llega el día 10 de de mayo y empieza a llover no fuerte una cosa muy penita pero se sentía y cuando me levanto el día siguiente yo estaba en los había puesto en esos palos en esos piedras que estaban hacia el sur en una bandejita que se había puesto y había puesto mi carpa y no sentí nada de lluvia cuando me levanto veo que habían armado fuego pues se habían llenado de agua todos refugios y digo ¿qué hacemos? pero como yo había andado recorriendo ya un poco Puerto Argentino y en esa época este el combustible que se gastaba en la ida lo proveía YPF de nuestro país pero estaban en tambores de 200 litros entonces se me prende la idea mando a buscar una gran cantidad de tambores y pusimos cinco tambores por un lado por el otro por el otro y tres para cerrar la puerta lo cubrimos con palos y paños de carpa entonces los abrimos en uno de los extremos lo llenamos de turba turba es un yuyo muy particular que fuera como un césped verde nuestro normal pero que le daba mucha solidez porque era gran parte tierra y además se ponía alrededor de todos los tambores en la parte externa real y con eso armaban la y con eso protegíamos la a los estaban protegidos la posición los cañones la munición los hombres pero cuando tiraba la artillería enemiga no era un lugar donde meterse entonces metimos abrimos dos tambores de 200 litros los unimos en la entrada y en la salida y cuando venimos sentíamos proyectiles que silbaban próximos a explotar en nuestras proximidades los soldados y los integrantes de la pieza se metían debajo de esos tambores y no hubo ningún herido la única fue el día creo que fue el día 11 de 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 mayo en que ah los 13 puestos tenían en forma rectangular si y de un metro 50 o menos un metro 30 de altura para los soldados que estaban de guardia en el puesto ese día a las 9 10 de la noche el primer proyectil que cayó en el puesto 3 y el segundo proyectil que cayó en el puesto 5 donde perdón omití decir que cuando antes de ocurrir eso había sonado la alarma roja que significaba una alarma roja en 30 minutos podían estar los primeros proyectiles pero esta vez llegaron antes y los agarraron los hacía enter de a 2 en los puestos de guardia a 1 en el puesto 3 y en el puesto 5 sudo vallejo y su lado romero que fue alcanzado por los proyectiles llegaron con vida al puesto de comando siguieron al hospital que estaba muy cerca y los dos fallecieron ese día fue la primera triste experiencia voy a brindar por ustedes sigues y ya estábamos en condiciones que al día siguiente empezó el ataque inglés a quien combatimos desde las 9 de la mañana del día 11 omito la ceremonia del entierro de los dos camaradas que lo hicimos próximo a la posición de fuego con la presencia el jefe de batería de cada uno de los dos el encargado dos oficiales y tres soldados por cada uno el día 11 a las 9 de la mañana empezó cayeron los primeros proyectiles es decir se había lanzado el ataque inglés sobre la posición de fuego de Puerto Argentino gran sorpresa la primera gran sorpresa que utilizaron los ingleses fue iniciar un ataque nocturno que no teníamos experiencia en ese aspecto pero estábamos preparados para actuar como artillería y actuamos durante toda la noche tirando permanentemente hasta las 8 de la mañana más o menos que ellos habían tomado monte london sí y para a un alto el fuego y nosotros estoy esperando hasta las 2 de la tarde no perdón 2 menos cuarto que le digo a mi logístico y la comida me dice estamos en guerra a 350 metros de mi puesto de comando sobre la ruta que va a Puerto Argentino a todos los jefes de unidades nos daban una casa que estaba vacía por residentes de Puerto Argentino que antes de iniciarse la guerra cuando se inició la guerra abandonaron sus casas se volvieron a Inglaterra en ese tiempo lleven las cocinas a la zona de la casa esta hicieron de comer y ahí comimos la comida del día del primer día de guerra se produjo un silencio en el campo de combate no silencio un alto al ataque digamos ellos para reorganizarse y nosotros también para reorganizarnos y estar en condiciones en cuanto ellos reinician nuevamente el ataque pasó todo el sábado el domingo estábamos no estoy confundiendo con el 25 de mayo el 25 de mayo estábamos en esa posición en Misa y pasaron dos Harriet que empezaron a bombardearnos y tuvimos que dejar de escuchar Misa con la noche del 13 empezó nuevamente el ataque que habían suspendido los ingleses ya reorganizados y la parte en que estaba el grupo el regimiento 7 y el regimiento 4 se habían repregado de las alturas de dos hermanas sí el cielo era más que un juego de fuegos artificiales era todo proyectil en el aire que se veía espectacularmente a las 10 de la mañana del no miento ya estamos en el 14 porque el domingo también fue no 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 hubo ataque empezaron otra vez como a las 9 de la mañana el segundo ataque sobre las posiciones se combatió toda la noche la gente que venía del norte hizo conversión en Mody Brook que es la punta de la laguna de Puerto Argentino que es el cuartel el cuartel de los Roger Marine lo tomo como referencia y ahí hacen la conversión y se endereza el ataque de ellos hacia la localidad de Puerto Argentino o sea que ya estaban muy cerca de las posiciones sí estaban muy cerca hasta el punto llegaron a estar a 700 metros de nuestra posición y nos quedaba una sola pieza porque como habíamos estado tirando hacia el norte y como había mucha humedad las piezas habían enterrado en tal forma que no podíamos cambiar la dirección del norte hacia el oeste y quedamos con una sola pieza tirando que fue la última pieza que tiró hasta el último disparo que fue alrededor de las 9 de la mañana que cuando se quedaron sin posibilidad de combatir la batería comando y la otra batería ordené repliegue y acá tengo una cosa muy linda para comentar cuando estaban tirando los disparos como se había ordenado repliegar la única pieza que quedó tirando la rodearon sus oficiales y oficiales apoyándolos espiritualmente a los que estaban combatiendo pero unos minutos antes el jefe de pieza sargento Mendoza se golpeó y tuvo que ir al hospital militar y el oficial de batería se va y también se selecciona el suboficial jefe de jefe de pieza y el oficial de batería lo designa a un soldado que decía la mulita como jefe de pieza cuando lo designa siguen tirando y un cabo primero que nunca me quiso decir el nombre para no pasar a la gloria como pero lo cierto es que pidió ocupar el puesto de jefe de pieza y que el soldado fuera a su puesto como apuntador y el oficial de batería le dice le agradezco mucho pero el soldado no me acuerdo el apellido le llaman mulita así que queda el soldado como jefe de pieza el suboficial que ofreció reemplazarlo y la resolución el reconocimiento del oficial de batería que lo deja el soldado cumpliendo las funciones de un suboficial es decir que se ven las tres figuras la del soldado primero la del suboficial la del soldado sorprendido por león de relevar y el oficial de batería que mantiene las cosas como estaban lo cual demuestra que estaban en todos los niveles muy bien preparados pero no es obra de mi jefatura es una tradición de la brigada de los transportados cuatro que se cumplen todos los periodos de intrusión que son cuatro y en mi unidad si viendo con la tradición de la brigada cuatro el año ochenta estaban todos los cuadros perfectamente instruidos yo fui con la mitad de gente de la clase vieja y la otra mitad de la clase nueva aproximadamente porque los jefes de la teoría eligieron los hombres que eligen para cada puesto elíjanlo en función de la cantidad que teníamos teníamos setecientos soldados incorporados y llevamos doscientos treinta doscientos treinta y seis y aquí hay una cosa que me olvidé mientras se preparaba todo el el día de la partida salgo a dar una vuelta por mi último antes de irme y cuando regreso a la galería de mi puesto de comando en el cuartel estoy hablando me encuentro una como de ciento cincuenta soldados que cuando me ven a mí llaman la atención y digo ¿qué pasa aquí? se para uno y me dice mi teniente coronel nosotros también queremos ir a Malvinas pero ya todo han terminado organizado el señor que iba a ir y eran todos voluntarios es decir que tantos soldados como oficiales fuimos todos voluntarios a Malvinas lo que habla muy bien de los soldados exactamente eso o sea a toda costa querían participar querían participar exactamente y tanta la bueno después voy a llegar a lo que estamos viviendo ahora esa noche ah esa tarde a las doce de la noche terminé de recibir la orden con el comandante de cuerpo a las dieciocho horas estaba lista la unidad para marchar a la guerra con todos los elementos que queríamos llevar no nos olvidamos de nada los vehículos también los pudieron llevar seis vehículos seis jeeps pero llevamos jeeps alemanes había unos cortos y unos largos yo decidí ya que eran poco por los largos pero cuando quisimos subirlos al avión no entraban en el avión entonces tuvimos que cambiar los largos por los chicos y llevamos seis jeeps en cada uno uno en cada vuelo que fueron los seis jeeps que teníamos para movernos nosotros en la isla el 23 a la noche iniciamos alrededor de las cerca a las 11 de la noche empezamos a cargar los aviones y partió con el asunto del cambio de los jeeps el primer vuelo partió a las 4 de la mañana con el primer contingente de personal que fue a órdenes de operaciones del grupo capitán perandón regresaron y al día siguiente a las 10 de la mañana embarcamos el segundo contingente con unos efectivos similares al primero en los dos aviones que habían regresado y llegamos a Morrigo de Arabia alrededor de las 4 de la tarde o 3 antes de la tarde regresaron a Córdoba y trajeron el último contingente a orden del segundo jefe mayor Agrivar Zapato ya en Puerto Argentino el personal la mayoría de personal de Ecuador armando carpa a dos kilómetros del aeropuerto y yo me voy a reconocer la nueva posición le elijo y empezamos el traslado el día 5 más o menos porque me tuvieron que prestar camiones el grupo de apoyo logístico para transportar las piezas algunas llegamos con con los y la munición con los la munición las cocinas y esas cosas con los camiones los dos camiones afrontados sí pero aquí ocurrió algo lindo que era como habíamos dejado un un oficial con un jeep dos oficiales y seis soldados para marchar a la a la a la futura zona de posición en la Gran Molina cosa que ya a esa altura al primero de mayo me ordenaron que quedaba sin sin cumplir esa misión sí me voy a buscarlos a los que estaban en el aeropuerto llego al aeropuerto me acompaña mi chofer y yo llegamos al aeropuerto y en la mitad del playón del aeropuerto había un pozo de después sube por la era una bomba que habían tirado los ingleses que había en el centro de la playa de estacionamiento del aeropuerto lo busco al oficial le imparto las órdenes y antes de de irme a buscar el jeep para llevar la pieza me acerco con mi ayudante al borde del bosquete que se había armado era una una circunferencia de de catorce metros de diámetro pero la miré y seguí viaje a buscar el jeep la pieza para encargarlo y incorporarnos porque el día primero de de mayo debíamos embarcarnos en un barco para ir a la gran marina que fue la misión inicial pero el bombardeo cambió la la estrategia que habían elegido de que nosotros fuéramos hacia el hacia el este y fue cuando me rían que era sin efecto la ida para allá y reconozco la posición de fuego que fue donde nos instalamos perfecto esta bomba que alcance a verla un minuto al borde cuando estábamos a un metro por enganchar la pieza para incorporarnos al resto vimos elevarse un cono de piedras y tierra de color verde que estando a 150 metros caían trozos de piedra de unos 15 centímetros de altura más o menos de diámetro a mí me cayó en la cintura pero no me hizo nada porque me cayó de refilón y no nos pasó nada a nadie me incorporo a la posición que ya estaba llegando al aeropuerto de Puerto Argentino para embarcarnos para la Gran Malvinas y el jefe que estaba a cargo me dice esto es un polvorín si cae un proyectil de acá volamos todos afortunadamente tiraron sobre el río y nos ordenó replegarlo nuevamente al jefe al preocupación es donde me ordena el fuego pues ya desde la proximidad de Sapergin sigo y termino cuánto me da para seguir y terminar no 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 10 minutos no estamos bien si si bueno llega el 14 de la madrugada se produce el repliegue de la gente que no estaba afectada porque no tenían que utilizar los cañones nos replegamos sobre no cuando estaban a 400 metros 500 metros que ya no tenemos más proyectiles tiramos el último proyectile y como ya tenía la orden de replegarme nos replegamos con la última pieza hacia el centro del puerto de Argentina nos reunimos detrás ¿se llevaron la pieza? que era la reunión ¿cómo? ¿se pudieron llevar la pieza? no no la pieza quedó enterrada quedó enterrada está bien todo el material quedó en la posición de fuego donde combatimos la orden de replegarme era por dos caminos nos juntamos detrás del cementerio del puerto argentino y ahí me presentan a la unidad con para yo decir las últimas palabras después del combate previo a eso me junto con el segundo jefe en operaciones y los jefes de batería para decirles mis últimas palabras y les agradezco profundamente de nuestro desempeño porque a nuestro criterio y después reconocido por el resto habíamos trabajado muy bien y el 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 grupo entre las palabras que les digo sí digo que hemos tenemos la satisfacción de haber cumplido en todo momento que requirieron nuestro apoyo de fuego con mucha eficacia y con gran reconocimiento pero cuando lo presentaron los soldados estaban muy agobiados porque significaba la confesión de la derrota pero cuando les empiezo a hablar y les digo señores si dieron las últimas palabras hemos cumplido con la misión y fue así habíamos cumplido con la misión debo decirle que la batería no combatió en esa fase de la guerra con nosotros la batería a capitán chanampa en aquella época cuando estaba apoyando a la defensa del puerto argentino la trasladaba en avión a darwin y combatió en darwin que fue el primer combate de los ingleses contra darwin exacto este la noche la noche del 15 o del 16 no la noche del 15 lo hicimos en un puerto argentino cuando estaba había amanecido la masa del personal de soldado estaba en la planta de YPF ahí los había reunido para que vivackearan este día nos llama el comandante y nos comunica a los jefes de elementos que se había producido la rendición y que debíamos ir al aeropuerto para ser trasladado en avión desde el aeropuerto yo había ido cuando me levanté esa mañana a ver cómo había pasado la noche la gente en la planta de YPF y estaba regresando por meter el camino y llega la gente de la policía militar que había constituido los ingleses arreando en una palabra que estaba en puerto argentino hacia el aeropuerto así es como empezamos a caminar hacia el aeropuerto con la particularidad que en su oficial más antiguo que iban que fue a cargo de la parte más alta de los suboficiales y al mayor escalante daba la casualidad de cuando yo llegué subteniente a la batería que me designaron a orden teniente escaduto a la misma hora llegó el cabo escalante que venía destinado a la misma batería y pasar del tiempo a los años nos encontramos que el más antiguo era yo como jefe de grupo y el más antiguo de los suboficiales mira qué coincidencia coincidencia es muy linda porque nos hacen recordar que desgraciadamente murió muy joven hace como 10 años que murió sí sí falleció muy joven o yo muy viejo no sé y una vez que ustedes estuvieron en el aeropuerto una vez que una vez que ustedes llegan al aeropuerto en el aeropuerto nos mandaron a la punta de la isla esa noche no sé de dónde sacó una carpa que se armó una carpa como para 8 personas nos juntamos ahí para comer vino comida para todos y a las 4 de la mañana viene un capitán del ejército argentino con un oficial inglés y nos ordena marchar con todo el personal al puerto del puerto de aguas argentina por en bar vamos a caminar en parte de las órdenes empezamos a caminar en dirección a puerto argentino hasta llegamos a un de control de los ingleses con dejar todas las armas y esperar allí a unos 500 metros del embarque del puerto de puerto argentino en las aguas de la laguna de puerto argentino y cuando estaba por embarcar con mi segundo jefe que éramos los últimos a embarcar me dicen no los oficiales van a ir en otro modo van a ir en avión bueno esperamos ahí nos juntamos en una casa que nos habían asignado para que permaneciera mucha gente de las tres fuerzas de fuerza aérea de mar y de tierra y nos ordenan marchar hacia el la casa del el hipódromo que estaba muy próxima a la casa del gobernador y llegamos aquí había un avión preparado no me acuerdo el nombre el avión no estoy viendo pero no me acuerdo éramos alrededor de 50 jefes jefes éramos jefes y nos llevaron por modo aéreo a puerto san carlos puerto san carlos que estaba unos 90 kilómetros de puerto argentino fue el lugar donde se embarcaron los ingleses de todos los aviones que llegaron y los barcos que llegaron a puerto san carlos y ahí estaba el hospital de puerto argentino y yo que tenía un problema de salud y me dije un compañero mío que el jefe de la avanzada de combate que de reserva pasó ser jefe de la avanzada de combate a quien yo le llevé el refuerzo de esa batería este me pregunté cómo está con tu problema bien pero se me acabaron los remedios acá está el hospital ¿por qué no va? fui me revisaron y me dice ¿quieren que lo podremos? no, no muchas gracias denme algo para que me cambie me dieron me atendieron muy bien y esa noche esa noche fue no perdón me están quemando papeles ah sí esa noche me llevaron a a los jefes al al puerto san carlos y nos tuvieron prisioneros en un salón muy grande preparado para todos éramos fácilmente 200 hombres que teníamos allí pero a los dos días vino la cruz roja preguntó preguntando si necesitaban y nos evacuaron a tres capitanes y a mí que nos llevaron caminando de donde estábamos en en ese en el hospital hasta donde estaba el aeropuerto y ahí nos subieron a los evacuados por la cruz roja y para nosotros terminó la permanencia de en puerto argentino pero la tropa y los suboficiales permanecieron en los lugares que los habían les habían enseñado para permanecer hasta que llegó los embarcaron en barco para regresar al continente sucintamente ese fue nuestro desempeño en Malvinas que con el tiempo fue muy reconocido y tenemos la tranquilidad espiritual de haber cumplido adecuadamente con la misión que teníamos de desde el punto de vista artillero aportar la posición defensiva de puerto argentino y así que así fue Carlos la verdad porque hasta el enemigo lo reconoce de los autoinfligidos ¿cómo? no no que te estaba justo se entrecortó un cachito que te estaba diciendo que hasta el propio enemigo lo reconoce y eso dice el labor que ustedes realizaron efectivamente lo que puedo cerrar es diciéndole los once de junio del ochenta y dos y ochenta y tres y ochenta y cuatro y ochenta y cinco y ochenta y seis y me relevaron tuve dos años en buenos aires en el estado mayor sí y dos años me designaron en Alemania y cuando regrese me designaron director de la escuela de artillería y que siendo director de la artillería van cinco soldados a visitarme y está muy cerca el once de junio que todos el catorce el once de junio que fue el día del bautismo de fuego todos los en la formación de la bandera se hacía referencia a Malvinas y se rendían los recuerdos y la intensidad propias del día cuando me dice ir a la formación de ese año digo por supuesto yo fui de la idea cómo vamos a ir me dice pide un avión mi coronel pide un avión me avisan que el avión iba a estar el día siguiente ahora ha sido el nueve o el diez de junio en el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires en el sector militar llega el avión y era de doce plazas y en total éramos dieciocho es decir quedaban seis sin poder viajar pero afortunadamente apareció una tarjeta de crédito sacamos y sacamos los los coletos para que viajaran en aerolínea y viajaran en aerolínea doce en el avión que nos habían asignado y seis en el avión gracias a la tarjeta que apareció y a partir del once de junio de mil novecientos ochenta veinti ochenta y siete se celebra todos los días el día viernes más próximos al once de junio la conmemoración del bautismo de fuego de la unidad el primer año fuimos éramos dieciocho más los veintidós que eran de Córdoba pero al segundo en ochenta y ocho ya eran colectivos los que iban este porque el primer año fue el hermano después el padre después la madre después la novia después hasta que ahora me presentan los nietos y iban todos los que estaban en buenos aires y en sus proximidades para viajar todos juntos y ahora ya van en auto porque han hecho su su carrera y tengo para contarle una anécdota que no pertenece al grupo de artillería pero es muy linda cuando llegaban los heridos al hospital militar los atendían y aquel que perdía la vida mientras se lo atendía se lo colocaba en un lugar determinado para los fallecidos un oficial enfermero llevaba una camilla para depositar un recientemente fallecido y ve que entre los que estaban allí este descansando definitivamente se mueve uno se mueve y se acerca y advierte que el que se había dado por muerto estaba vivo lo pone en la camilla lo lleva y ese hombre que estuvo en el lugar de los fallecidos vivió regresó al puerto al continente y pasado unos 20 años este se pone ya estaba en contacto porque sabía quién era que lo había salvado la vida y a Córdoba con su señora y le invitó al suboficial con su señora a cenar cuando estaban cenando le dice mi suboficial mayor esto es suyo de un auto que está atrás con tal patente entonces en que yo puedo dar a mis medios el reconocimiento mío a lo que usted me salvó la vida es una línea me parece a mí ¿no? sí como que no eso habla mucho de lo que es el amor al prójimo que se forma en situaciones tan extremas bueno y la formación del 11 ah el 11 de junio ahora ya se formó la familia del grupo artillerato de Malvinas que los viernes junto con las autoridades y los invitados de la de Córdoba se conmemora la el 11 de junio oficialmente y el día sábado comemos en el comedor de soldados los familiares todos familiares es decir que la familia mantiene viva a través de 40 años es hermoso la verdad que cuando cuando pasan así la cantidad de tiempo y siguen estando unidos es habla mucho de lo que fue la unión entre ustedes y le cuento en mi teléfono tengo ocho grupos de teléfonos uno de todos los oficiales fueron en Malvinas de toda la fuerza otro de los oficiales míos de Malvinas otro de los oficiales y soldados de Malvinas otros de ocho grupos millones de mensajes de por vida de por vida así es tendría muchas cosas para contarles pero creo que en general le he dado un pantallazo y así hicimos así fue Carlos la verdad un placer enorme haberte podido entrevistar y como lo dijiste vos también lo dicen los enemigos y lo voy a decir yo ahora misión cumplida ustedes cumplieron la misión de apoyo al juego y eso fue fue tremendo la tarea que hicieron bueno hay uno de ellos un cabo que es cantor se fue de baja después de regresar a los dos años y hoy es artista canta toca la guitarra y ha hecho dos canciones del grupo Portilio transportado cuatro y la última canción que hizo diciendo misión cumplida misión cumplimos la misión artilleros hemos cumplido con la misión se llama el caption del apellido pero el nombre del artículo es no me acuerdo ahora Matías ahí me meto yo perdón no hay problema así que puedo mandar a la canción está buena como para terminar no sé si la querés apuntar o qué pero está buenísima yo como hija obviamente estoy más que orgullosa de mi padre como todos mis hermanos y es más y entonces también por eso te quería pedir después si me pasarías la grabación porque mis hermanos viven afuera y me encantaría poder pasarles esta entrevista darle así va a ser y muchas gracias también por ayudarnos a hacer la conexión no por favor 10 puntos bueno estoy en la casa de ella que es acá cerca del rancho pero yo vivo en Córdoba lo que pasa es que vino otra hermana otra hija que vive en Estados Unidos a pasar unos días a acompañarla para pasar la noticia con ellos me agarraste acá y te agarré justo buenísimo Carlos la verdad como te dije antes te agradezco mucho por tu tiempo y gracias gracias a vos que podés tener la suerte no que tenés la posibilidad de difundir lo que hicieron los soldados voluntarios no los de la guerra porque eran todos bien instruidos con capacidad y valentía para desempeñarse en una guerra como el que se firmó exactamente es así yo siempre lo digo con este tipo de programas lo que hacemos es intentar de seguir el ejemplo que nos dejaran ustedes los valores que nos dejaran ustedes ¿por qué medio y qué días lo difundís? esto yo después lo subo a un canal de YouTube así que enseguida les voy a pasar el enlace y lo van a poder difundir sin ningún problema bueno te mantienen en contacto con mi hija que ellas me van a llegar a mí así va a ser muchas gracias y a la señora señorita que estuvo al lado tuyo que también hablé con ella mis saludos y mi agradecimiento te mando un fuerte abrazo Carlos fuerte abrazo muchas gracias chao nos vemos nos vemos más chau